OJS 3 cuenta con una interfaz de usuario y flujo de trabajo mejorados, así como con algunas diferencias con respecto a OJS 2. Al completar la actualización, notará cambios en su revista. Este video proporcionará una visión general de las nuevas características que encontrará en OJS 3. Su revista ahora contará con diseños responsivos y compatibles con dispositivos móviles. En esta versión, es posible publicar imágenes de portada para artículos y números individuales, y utilizar la nueva función de categorías para crear colecciones temáticas. Es posible personalizar la revista eligiendo entre una variedad de temas disponibles. También, puede realizar personalizaciones adicionales en la apariencia de su revista, cargando un archivo CSS en la configuración. Para comenzar con este proceso, consulte nuestra guía sobre el diseño de la revista. Al iniciar sesión en la revista, encontrará su nuevo panel de usuario. El panel de usuario simplificado muestra toda la configuración e información relevante para todos los roles de la revista, a diferencia de OJS 2, donde estaban separados. En OJS 3, tanto la revista como el panel de usuario son multilingües, facilitando el acceso a los usuarios al darles la opción de seleccionar entre varios idiomas para navegar e ingresar metadatos. Una vez publicado el artículo, gracias al soporte multilingüe mejorado de OJS 3, la revista podrá mostrar metadatos de artículos e información de la revista en diferentes idiomas. También encontrará que OJS 3 tiene un menú de ayuda en casi todas las páginas para encontrar información adicional sobre el uso del nuevo sistema. En OJS 3, tendrá la capacidad de cargar y almacenar archivos en la interfaz y generar hipervínculos a sus páginas mediante la biblioteca editorial. Esta también es una excelente manera de compartir cualquier documento de uso común con los autores de su revista. Otra diferencia importante en esta versión son los cambios en los usuarios y roles de la revista. OJS 3 ofrece roles y permisos personalizables. Con base en retroalimentación de usuarios de otras versiones, ahora el gestor y el editor de la revista comparten los mismos permisos. Ambos tienen acceso a envíos, números, ajustes, usuarios y roles, herramientas y estadísticas. Estos roles podrán conceder a los autores acceso limitado para realizar cambios en los metadatos y tendrán la facultad para restringir cierto tipo de editores como editores junior o editores invitados para hacer recomendaciones en lugar de registrar una decisión editorial. Los editores de sección, autores y revisores solo tendrán acceso a los envíos y revisiones que les hayan sido asignados. El rol de editor le permitirá navegar por diferentes elementos del menú, ver todos los envíos de la revista, utilizar los diversos filtros, hacer búsquedas en la barra y editar su perfil de usuario. Encontrará una serie de cambios importantes en el panel de envío. En la parte superior encontrará el número del manuscrito, el autor y el título, así como el registro de actividad y la biblioteca del envío. El registro de actividad registra todas las acciones realizadas para un manuscrito en específico, incluido el envío, las decisiones que se han tomado, qué usuarios tomaron esas acciones y las notificaciones que se han enviado a través del sistema. El panel de envío tiene dos pestañas principales. Flujo de trabajo divide el proceso editorial en cuatro pestañas distintas y flexibles. Dentro de cada pestaña se puede asignar a diferentes usuarios para cada paso del proceso editorial en el cuadro Participantes. La pestaña Publicación muestra la información de metadatos que los autores han proporcionado. Es aquí donde se cargarán las galeradas finales del envío y se programará el artículo para su publicación en la revista. También encontrará estadísticas internas y de uso disponibles para los editores en el menú de la izquierda. De igual forma, existen módulos que se pueden habilitar para mostrar las estadísticas de uso del artículo en la página del artículo publicado. En OJS3 también podrá encontrar herramientas de importación y exportación de metadatos útiles para la publicación de su revista, tales como el módulo Quick Submit, con el que podrá cargar artículos y sus metadatos sin necesidad de pasar por el proceso editorial completo, o el módulo de Crossref para asignar números DOI a los elementos de la revista. Es importante destacar que hay funciones de OJS2 que no están presentes en la última versión. Estas incluyen los bloques de suscripción, que ahora pueden crearse mediante PayPal y agregarse como bloques personalizados, algunas funciones de pago y suscripciones, y la capacidad de adjuntar archivos en correos electrónicos. Ahora que tiene una idea de qué esperar con la actualización de su revista, le compartimos información que le ayudará a prepararse para los próximos pasos. Continúe probando OJS utilizando nuestro sitio demo y tome nota de los cambios internos para su equipo editorial. Anuncie sus planes de actualizar con anticipación, incluso si no tiene plazos exactos. Si es necesario, establezca fechas de congelación del contenido. Reserve tiempo antes y después de la actualización para pruebas, capacitación y solución de posibles problemas. Compruebe si hay hipervínculos incrustados o formularios que puede haber cargado en OJS2, ya que estos no funcionarán después de la actualización. Compruebe que la información de contacto de la revista esté actualizada y, en caso de ser necesario, realice actualizaciones. Si está buscando rediseñar la página de inicio de su revista en OJS, considere la posibilidad de sincronizarlo con la actualización para reducir el impacto en los usuarios. Proporcione al resto de su equipo editorial la documentación e información requerida para prepararse para la actualización. Lanzaremos algunos seminarios web para ayudarle a familiarizarse con el sistema. Para conocer más sobre OJS3, visite nuestro sitio demo y el sitio de documentación. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros a través de un correo electrónico o haga clic en el link para visitar el portal de clientes.